¡Buenos días a todos! Bueno, lo prometido es deudas. Vamos a hacer el tutorial de la vaca Lola. Les aviso antes de arrancar que tengo a mi bebé acá muy cerca mío y se la va a escuchar hablar muy posiblemente en varios momentos en la grabación. Así que les pido mil disculpas, pero es así. Lo que vamos a necesitar entonces para hacer a la vaca Lola que la hice en la torta de la granja de Zenón esa vaca que parece como que está saliendo de la torta un efecto tridimensional. Esto es un pedacito de pasta ballina pasta de forrar tortas no tiene ningún agregado, ¿sí? Está directo del paquete. Aquí está, bueno, tenía dos pedacitos uno más oscuro y uno más claro de marrón. Tengo colorante dorado vamos a utilizar muy poquito para colorear la campanita el cencerrón que tiene abajo. Tengo colorante en polvo y en pasta color negro de flavor el colorante en pasta lo voy a utilizar para pintar y el colorante en polvo lo voy a utilizar para sombrear. Este es colorante liposoluble es el que se usa en chocolate yo lo prefiero antes del polvo para pétalos porque este es comestible el polvo para pétalos sabemos que es no tóxico no comestible pero el colorante liposoluble es comestible entonces siempre que puedo lo uso para sombrear y bueno, acá tenemos maicena un espolvoreador unos pinceles un bisturí una esteca esta esteca adres la uso para todo un palito un rodillo para estirar y muy importante tener la imagen de referencia de lo que vamos a hacer ¿sí? tenerla impresa en lo posible también en el tamaño digamos a escala exacto de lo que vamos a necesitar no solamente porque nos ayuda a cortar la forma general inicial sino porque también nos ayuda a ver el tema de la pintura las proporciones que tienen que llevar el tamaño de los ojos el tamaño de la nariz nos ayuda para crearla en general entonces traten de tenerlo esto impreso la imagen de referencia bueno, empezamos voy a amasar un poquito ya la había amasado antes está bastante elástica pero le voy a dar un poquito más y ya la había amasado antes y lo voy a estirar voy a espolvorear un poquito de maicena en mi superficie lo voy a estirar pero ¿cómo lo voy a estirar? atente a esto voy a dejar que voy a hacer como más presión llegando hacia uno de los lados y voy a dejar el otro lado más grueso si quiero que me quede como ven que acá está más gruesito perdón acá está más finito y acá está más grueso quiero que me quede así ¿sí? porque justamente porque es el efecto de la vaca ¿no? que está viniendo o está saliendo entonces lo que está más lejos digamos es lo que tiene que estar más finito y lo que está saliendo de la torta se tiene que estar como más gruesita esa parte ¿sí? bueno entonces apoyamos la vaquita y con el bisturí bisturí trincheta de verdad lo que tengan que sea filoso la vamos a ir recortando todo el contorno de la figura y acá tengo la forma general ¿sí? de la vaca voy a usar la estequita para tirar hacia atrás cualquier rebarbita que me haya quedado o desprolijedad de mi corte voy a usar el dedo para suavizar las esquinas ¿sí? que no me quede como el corte tan recto lo que voy a hacer ahora es voy a tomar otro pedacito de pasta y le voy a agregar volumen a la cabeza ¿sí? esta cabeza que parece como que va a salir esa es digamos la idea entonces voy a estirar no a estirar en realidad simplemente ven que está bastante gruesita esta pasta ¿sí? entonces quiero como darle la misma forma a la cabeza ¿sí? y eso se lo agrego a mi figura inicial ¿sí? a mi figura principal que recorté y la estiro hacia abajo fíjense que lo que yo estoy haciendo acá es como uniéndola con los dedos ahí está para que pase a formar parte ya de la figura acá al costado no lo voy a unir ¿sí? porque mi idea es que parezca que está separada no sé que hay una diferencia digamos en el volumen para que realmente le dé ese efecto después me tengo que fijar en las facciones ¿sí? que tiene la vaca la apoyo ahí para tener una idea entonces sé apoyando la imagen que tiene los dos ojos a esta altura más o menos retiro la imagen y hago el surquito de lo que serían los ojos ahí está tiene tienen que ver bien la imagen y se nota que en la parte de los ojos es como que se hunde ¿sí? la cara esa diferencia de volumen la tenemos que tener en cuenta y marcarlo también en la pasta ¿sí? siempre cuidando mejor dicho no descuidando la forma ¿sí? que quede que no se nos deforme la digamos la cara en general y vamos a usar luego la esteca para marcarle acá tiene la boca ¿sí? entonces le vamos a marcar donde termina la nariz escúchenla la otra donde termina la nariz acá está la boca se la vamos a levantar un poquito para que quede más recta ahí está no tan redondeadas abajo ahí está de nuevo acá por hacer presión se me está abriendo entonces eso lo tengo que tener en cuenta si tengo que recortar un poquito para volver a enderezar ¿sí? y que me quede exactamente como la forma de la foto siempre usamos la imagen ¿sí? de referencia porque eso es lo que queremos a eso queremos llegar digamos podemos levantar un poco la nariz y la boca ahí va bueno entonces ahí ya tenemos la forma en general lo que vamos a hacer ahora con la esteca con esta parte que bueno si no tienen esteca pueden usar un palito de brochet en realidad lo que tengan que sea que termine así en punta ¿sí? para marcarle por ejemplo las piernas ven que acá en este pedazo de pasta se ve como una cosa se ve como una cosa toda junta pero si se fijan en la foto son dos piernas separadas bueno eso hay que marcarlo ¿sí? le marcamos la pierna y el muslito que se va hacia arriba entonces marcamos y el muslito que hace así bien le podemos marcar acá las patitas esto lo voy a cortar porque sin querer lo marqué ahí está le marcamos entonces las cuatro patitas ahí está le marcamos acá le hacemos como una redondez donde tiene el pecho lo mismo acá atrás donde tiene la patita de atrás ahí va uy que tiró bueno entonces voy a agarrar un pincel y un pedacito de papel de rollo y con este colorante en polvo voy a empezar a sombrear y también usamos la imagen de referencia para ver dónde está el sombreado dónde hay sombreado y yo veo más oscuro acá en la parte del lomo en la pancita veo un poquito acá atrás en la pierna esta un poquito acá en la pierna de adelante obviamente donde dijimos en los ojos también siempre la imagen de referencia nos va a ayudar a darnos cuenta dónde va entonces es más si se dan cuenta ven que de este lado del ojo tiene mucho más sombra que de este porque la luz le pega desde este lado entonces acá hay sombra y acá no tanta así bueno voy a hacer los ojos ahora entonces voy a posicionar entonces nuevamente a la vaquita voy a usar esta parte de atrás de un pincel porque no tengo un bolillo tan chiquitito entonces voy a usar esta parte que es redondeada para hacerle los surquitos de donde van los ojos voy a tomar dos bolitas de pasta y las voy a poner en los surquitos que acabo de hacer luego con la pasta marrón que teñí un poquito más oscura voy a hacer dos bolitas y yo las aplasto contra mi mesa así y se las pongo se me salió un poquito grande vamos a sacar un poquito y a chocar voy a arrancar entonces a pintar y van a ver que ya a esta altura y con todos los detalles en pincel va a tomar mucho más vida voy a utilizar colorante en pasta flavor color negro puse en la tapa del colorante puse un poquito de vodka acá con esto voy a diluir entonces la pintura negra bien ahora con un pincel muy muy finito vamos a delinearle los ojos y hacerle la pupila así bien y i y y i Vamos a delinear un poquito también la parte de abajo del labio, toda esta línea negra que tiene ahí, con un poquito de colorante negro que me haya quedado, le voy a delinear mejor, le voy a hacer como un delineado más definido de la sombra de lo que es el ojo, como está acá, toda esa rayita del costado que se va hacia arriba, todo eso lo voy a hacer como más definido con este pincel finito, porque el que utilicé para sombrear era muy grueso, digamos, no podía hacerle este efecto, así que se lo vamos a hacer ahí, acá también, pero fíjense que en realidad yo no mojé el pincel, yo simplemente con lo que me había quedado que usé para delinear, con ese restito estoy haciendo este delineado. Y con el dedo lo puedo suavizar un cachitín, le voy a hacer entonces, ahora le vamos a hacer las orejitas. Y ahora le voy a hacer los cuernitos. Bueno, y para hacer ese encerrón vamos a partir de una bolita. Estoy utilizando este color de masa porque luego lo voy a pintar de dorado, ¿sí? Entonces me va a tomar mejor que si lo hago en blanco. Estoy aplastando los bordes para que me tomen, ¿ven? Esta forma, y luego voy a cortar un poquito la base, para que me quede recto abajo. Voy a medir a ver si está bien en tamaño. Y se lo pego ahí abajo. Bueno, y ahí tenemos a la vaca Lola. Yo acá compré, no compré, perdón. Forré un pedacito, un bloque de pasta para mostrarles cómo queda, como si estuviese en la torta. A ver si ya la tomo. No estoy trabajando así porque todavía tiene la pintura húmeda. Idealmente dejen secar. Antes de hacer esto, pónganla lo más posible en la posición inicial. Vení acomodándola. Pero básicamente ahí está. Ahí tienen a la vaca Lola decorada, saliendo, como les decía. Esta parte de atrás quedó como más finita. De nuevo, cuando esté seco, ustedes pueden hacer el trabajo de apretarlo bien, inclusive alisarlo un poco más hacia el fondo. Ahora no lo quiero tocar porque la pintura está fresca. Pero, fíjense que está en la parte de atrás bien finita, como que está lejos. Y la parte de adelante es lo que destaca y sale hacia afuera. Y eso es lo que le da el efecto. Espero que les haya gustado, que les sirva. Y cualquier duda, saben que estoy a disposición. En Facebook me encuentran Lucía Loro. Mi página, Milevian, by Lucía Loro. Estoy en Instagram, arroba Milevian. Y les mando un beso enorme. ¡Gracias!